Muy buenos días. Hoy quiero poner a disposición de los libres del planeta Tierra el libro más, digamos, abstracto de los que estoy en este momento generando, que son tres. Siempre estoy actualizando el material, la investigación, los datos, arreglando, organizando en tres vertientes. Esta que estoy anunciando hoy es la vertiente de un mayor nivel de generalidad, o sea, una mayor abstracción. Se llama Humanidad Resurrecta del 3000 después de Cristo. Catapulta al inicio del tercer milenio. Puntos de quiebre en los siguientes 980 años. Es un documento en proceso permanente de construcción. Se va a terminar de publicar, o sea, la versión definitiva, espero que todo salga bien, y se va a publicar el 21 de marzo de 2024. Lo empecé desde el 2010, día a día, aportando un granito de arena, un granito de arena, un año. Pero hoy quiero dar a conocer que la publicación del primero de julio de 2022, o sea, una publicación ex ante, está disponible. Es decir, actualizado hasta ese día primero de julio. Y hoy tengo la versión del 11 de julio, porque es la versión más acabada que siempre estoy. Pero no lo publico, no lo publico hasta que pasen unos dos, tres meses y voy publicando lo que llamo publicaciones ex ante. Insiste, publicaciones ex ante. Este libro es mío, pero solo como director de orquesta, porque hay un comité promotor actual, acá atrás. Ese comité promotor está formado por tres grandes grupos de personas. El cuarto manifiesto de Chetumal a los habitantes del planeta Tierra, o sea, quienes generaron ese cuarto manifiesto de Chetumal a los habitantes del planeta Tierra, la Convención sobre la Humanidad del Tercer Milenio, Normas para Planeta Tierra y Universo, o sea, el grupo de personas que se encargaron de redactar la Constitución Mundial, que se hizo entre 2008 y 2010, y la Comisión de Acompañamiento, Catálisis e Incubación de periodos 2010, 2018 de Transición, 2019-2020 de Consenso y 2021-2022 de Lanzamiento. Yo soy el responsable de la publicación. Entonces, este libro, permanentemente gestándose y actualizándose, va a quedar publicada en su versión ya definitiva como Cuadernos de Catálisis Metafísica número 2, verano del 2024, pero está disponible la versión ex-sante del 1 de julio del 2022. La referencia completa es la siguiente, Gamboa, Villafranca, Javier et al, o sea, y otros. El título del libro es Humanidad Resurrecta del 3000 después de Cristo. Catapulta al inicio del tercer milenio, puntos de quiebre en los siguientes 980 años, ese es el título. Ahora, se publica como parte de los Cuadernos de Catálisis Metafísica, específicamente con número 2 de estos cuadernos. Verano del 2022, Cuadernos del Cuarto Manifesto de Chetumala, Los Habitados de la Tierra. Convención sobre Derechos Inalienables de la Humanidad, Ceprosac y Cocicro. Ceprosescentes, estudios de problemas de cobertura, previsión de perspectiva C y Cocicros del Comité Sudano de Quintana Roo. Son coeditores. Septiembre 1, 2024, Chetumal, Quintana Roo. Y ahorita llevamos 858 páginas. He estado hoy hablando de que ustedes pueden ver la versión ex-sante del julio 1 del 2022. ¿Dónde la pueden ver? Bueno, la pueden ver a título gratuito. También, paso el link, https, dos puntos, diagonal, diagonal, www.academia.edu, diagonal, 63, 13, 95, 5. Repito, www.academia.edu, diagonal, 63, 13, 95, 5. El contenido genérico está explicado en el propio documento. Ahí tiene que consta de tres grandes partes. La primera parte es el escenario deseable de la humanidad al 1 de enero del año 3000. Repito, primera parte, el escenario deseable de la humanidad al 1 de enero del año 3000. Efecto a largo plazo del consenso 2020 sobre el tercer milenio. Este escenario se hizo con técnicas científicas, técnicas, métodos, metodologías, instrumentos, herramientas de la prospectiva normativa. O sea, hay dos maneras de ver el futuro a largo plazo. Uno es, ¿cómo van a seguir las cosas? ¿Cómo serán las cosas, por ejemplo, en el año 3000, si seguimos como vamos ahorita? Esa es la prospectiva tendencial. Y la prospectiva normativa es, ¿cómo queremos estar en el año 3000 y qué hay que hacer a partir de ahorita para llegar a ese escenario deseable dentro de los 980 años? Entonces, esa primera parte es el escenario deseable. La segunda parte es el resquebrajamiento mundial que se da entre 2010 y 2022 y la opción de la regeneración, en donde la humanidad decide su destino trascendental. Esta segunda parte tiene el capítulo 3 del libro, que es el cuarto manifiesto de Chateumal, de los habitantes del planeta Tierra, o sea, el texto de lo que genera todo a partir de 2008, 2010. Capítulo 4 es cambio acelerado 2010-2022 con perspectiva normativa, la década de transición hacia la nueva humanidad del planeta Tierra. Y en este capítulo 4, después de este capítulo 4, es el consenso sobre la humanidad del tercer milenio. Normas para el planeta Tierra y el universo. O sea, en blanco y negro, la constitución mundial, que ahorita ya está cobrando vida, aunque formalmente no se ha hecho nada para que tenga vigencia formal, legal, pero ya está realmente implantados. Después de esto, viene la tercera parte, que es el quehacer 2020-2999, o sea, 800 años de quehacer. La estrategia para llegar al futuro deseable en el 3000. Tiene que haber mil años de saltos positivos y tecnológicos, esos son capítulos 6, y luego ya vienen los anexos, son muy largos. Entre ellos hay hasta un paradigma, o sea, el blanco y negro, libre de polo y paja, de cómo estaba la estructura del poder mundial, de la cúspide del poder mundial, en el año 2008. Todo eso va a cambiar aceleradamente. Bueno, esto es lo que ustedes encuentran allí. Ojalá que se animen a verlo. Es muy importante. ¿En qué campo del conocimiento está? Bueno, yo diría que está en el campo del cambio organizacional profundo, de filosofía del cambio social, niveles de preparación ciudadana para el cambio social profundo, lo que los libros llaman preparedness, citizen preparedness, nivel de preparación para el cambio. Yo diría que está en tecnologías metafísicas también, porque tiene mucho de eso. Fíjense bien, en tecnologías metafísicas. Bueno, pues buen provecho, ahí me animan y me dicen, por favor, ¿qué les parece? Espero comentarios críticos.